es bonito mejor que entro a otro marzo ¿ya está aquí? no sé, aquí el polo está ¿yo voy a pasar? sí ¿sabes de pasar? sí vamos a ver es que hiciste el teléfono ¿dónde está nuestro Mirai? no sé, no sé. No sé, primero es el teléfono no sé. Es el teléfono ahora los datos ¿no? yo son Анд Галиña se llamaba el teléfono ¿cschean? es el teléfono es mucho el teléfono en este verdad ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Ya está llegando, para poder hacer el gero. Es un gran marido. Este es el gero. 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 Ya está llegando. Este es el gero en donde limpiar. En la pib です. Este es el gero. No Aqui se dese mugemos. ¿Vamos, y abrimos hoy? ¿Vamos aquí? ¿Vamos a ATAR de trabajo? ¿iiii我不amente? ¿Dónde está el puso de la luz? ¿Dónde está el puso de la luz? ¿Dónde está el puso de la luz? ¿Cómo estás aquí? ¿Qué es el puso de la luz? El 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 La encarada de la parte de de la parte de la parte de la parte de la parte del El este es puerto de la parte de la parte de la parte del Esos sonidos sonidos El El mismo mismo. Sele de la la luna. Vejamos cómo se le coloca.